Milagros Hay que ver a dónde se cortó, no? Por acá estamos llegando a Ruta 5 Estamos saliendo de la unidad de la ciudad como si fuera un mar de la capital del país pero no a la mano izquierda con dirección al noroeste del país la ciudad que es muy conocida como muchas gracias país en el departamento granjero digamos la ciudad del arroz, de la cebada todas las personas que quieran venir a visitar Rivera o el extranjero que quiere visitar Uruguay acá en la frontera de La Paz nos divide en una calle y una plaza la conocida como el Parque Internacional la frontera de La Paz acá vamos yendo suavecito con la familia la señora Leticia y la señorita Juliana me entregaron un plete que trajimos de Montevideo ayer de Piriapol y bien mejor dicho era lo que nos dedicamos a pletes y nos danza a todo el país traslado de mascota también trabajamos con un mercado pago el teléfono para comunicarse es 092 40 35 98 Juan Fletes y mudanza también me encuentran en compraventa en vivo por Juan Fletes y Leticia Rodríguez estamos totalmente a sus órdenes trabajamos con el mayor de los criados con mucha dedicación y vocación en lo que se hace y priorizando el cliente siempre así que aquí estamos la hora el que le gusta este video me puede compartirlo y si quiere suscribir ahí en rutas de mi país Uruguay si quiere dejar algún comentario que podamos mejorar en el próximo video estamos totalmente somos todos hijos acá están las dos banderas la de Uruguay y la de Rivera la de la ciudad la que significa el departamento ruta 25 ruta 25 ruta 25 y nosotras agarramos ruta 27 mario merio ruta 25 ruta 25 ruta 25 está muy bien puede venir tres bañarios tenemos barbudo kilómetro 9 paso serpa kilómetro 12 hay todo para venir y pasar una buena velada la ruta está impecable no hay nada que decir los gobiernos se han portado muy bien tratamos vamos a pasar el aeroclub puede también puede venir personal y pasear los aviones en los vuelos chartes que es un avioneto había un chico puede dar una vuelta por arriba de la ciudad conocer los puntos más altos de nuestro departamento mi hija quiere saludar también a la audiencia mi señora también quiere saludar si quieren decir algo pueden decir estamos charlando, entrecambiando el que quiere suscribirse se suscriba ahí ruta de mi país Uruguay el que quiere dejar un mensaje puede dejar un mensaje que es del programa de la revolución en el próximo video en el momento oportuno que tengamos que linda tarde que linda tarde pasaría tranquilo sin estrés disfrutar el paisaje prudencia en la ruta como ya hemos repetido anteriormente cinturones, seguridad luces encendidas prudencia, verificar frenos todo lo que requiere antes de salir a la ruta salimos acá le vamos a mostrar un poco del paisaje que tenemos que ver muy lindo al medio ambiente mucho árbol es un lugar este es un lugar que la gente sale los domingos a tomar un mate a salir un poco de la ciudad despejar la mente acá estamos en el kilómetro 3 tenemos la tacha de fútbol también ya hace pedaño también hace de todo hay voleibol hay básquetbol hay rango hay lo que quiera el cuadrita ¡Duy otra! Comien MUY LINE ... ... LENCOR NICOR LENCOR COUNC children Gracias por ver el video.